Y estamos aquí otra vez, vamos a hacer una partida de Dark Frontier, pero como no sabemos jugar, nos va a enseñar cómo se juega, cómo funciona el juego, el tipo de cartas que hay. Y una vez que ya sabemos un poquito cómo es eso, tanto aquí como en casa, pues podéis ver la partida en todo su esplendor, en la que voy a perder como siempre. Así que ya te dejo todo tuyo y me caigo. Ok, vale. Pues lo primero es recordar que necesitamos el mazo de ejército, el mazo de órdenes y la nave espacial. Y vamos a empezar hablando de la nave espacial, ¿vale? En este caso es la Grifus. La Grifus tiene cinco valores, como todas las naves. De izquierda a derecha, los cristales que genera, los puntos de colonización iniciales, los puntos de estructura iniciales, la potencia de los disparos y los escudos. Vamos a profundizar un pelín, ¿vale? En cada uno. Los cristales que genera son los cristales que genera cuando le retiras el marcador de cristal, que es esta cosa tan molona, ¿vale? Cuando quitas el marcador de cristal, en este caso generas tres puntos de cristal, ¿vale? Que sirve para pagar tus cartas. Después tienes la colonización inicial. La nave empieza con tres puntos de colonización inicial. Si llegas a 40, ganas. Si bajas a menos 10, pierdes. Luego tenemos los puntos de estructura. Los puntos de estructura de tu nave significan lo que tu nave puede aguantar antes de ser destruida. Si bajan de uno, o sea, si se reducen a cero o a menos, es destruida y pierdes tú. Y luego los disparos y los escudos, que ya los hemos explicado antes, pero lo voy a repetir. Los disparos de la nave se realizan en la fase de ataque a distancia cuando quites el marcador de cristal para disparar. En este caso dispara de uno. O sea, tienes que elegir entre que te dé recurso o que dispare. Efectivamente. No puedes hacer las dos cosas porque solo tienes un marcador de cristal. Y los escudos de la nave sirven para cuando te disparan. Si te disparan con cualquier cosa, se reduce el daño en la cantidad de tus escudos. ¿Los escudos se gastan? No. Nunca. ¿Vale? Esos son los cinco valores que tiene la nave. Además, la nave tiene un color que marca tu facción. Eso llegaremos ahora un pelín después. Luego tenemos el mazo de ejército, donde tenemos cuatro cartas. ¿Vale? Otra vez. Tropas, reacciones, equipos y mejoras. El coste de cristal está siempre en el mismo lugar, abajo en el centro, que es el coste que tienes que pagar para jugar tus cartas. ¿Vale? En las tropas tenemos tres valores más, que son los puntos de ataque, los puntos de vida y la colonización que generan cuando la contratas. Ahora explicaremos cómo se contratan las cartas. Las reacciones son cartas que solo tienen un valor, ¿vale? Que es el coste de cristal. Y puedes jugarlas en cualquier momento de tu turno o del turno de tus oponentes. Haces lo que pone en la carta y vas a su pila de cartas correspondientes. ¿Vale? Luego tenemos los equipos, que son mejoras que puedes poner en tus tropas. El equipo se anexa a una de las tropas, ¿vale? En este caso lo anexarías, por ejemplo, a esta. Y se queda equipado hasta que la tropa es destruida o la partida finaliza. Si la tropa es destruida, el equipo es destruido con ella. ¿Vale? Si la tropa abandona la mesa por cualquier otra situación y no es destruida, el equipo se descarta. Y por último, las mejoras. Que las mejoras tienen puntos de estructura, como las naves. ¿Qué son las mejoras? Son cosas que puedes poner a tus naves para que la nave sea más potente que antes. Lo que haces es anexarla en tu nave. Y pueden ser objetivo de asaltos y de disparos. Y además pueden ser destruidas. Por eso tienen puntos de estructura independientes de los puntos de estructura de la nave. En este caso, el cañón de plasma hace que tu nave pueda disparar con fuerza 5. ¿Vale? Si se lo pones a la grifus, cambia bastante. Porque disparar de 1 o disparar de 5 es un abismo. Esos son los 4 tipos de cartas que vas a encontrar en el mazo de ejército. En el mazo de órdenes encontramos 3 tipos de cartas distintos. Las acciones, los edificios y los eventos. Estas 3 cartas solamente las puedes jugar en tu turno. Las acciones las puedes jugar en tu fase de nave y en tu fase de contratación. Tienen un coste, haces lo que dicen y van a su pila de cartas correspondientes. Los edificios tienen un coste de cristal que también tienes que pagar y tienen una regla muy particular. Siempre entran en el juego desactivados. ¿Vale? En ninguna circunstancia un edificio entrará activado. Además tienen una o varias habilidades que generan cristal. En este caso tiene una habilidad, por ejemplo, que dice desactívalo para generar 2 cristales. Lo desactivas y tienes 2 cristales más. Eso hace que la nave y los edificios sean las únicas cartas que puedan generar cristal. Y por último tenemos los eventos. Los eventos son unas cartas muy particulares porque tienen 2 cosas especiales. La primera es que tienen un coste adicional para ser jugados. En este caso es muy sencillo. Te exigen elegir un oponente. Elegirás a uno de tus oponentes y ya has pagado el coste adicional. Y luego tienen una duración determinada. En este caso la duración del evento es hasta la fase de descarte del jugador elegido. Entonces funcionará en tu turno y en el turno del otro. Y después el evento se descartará. Por eso son eventos, porque son temporales. Pues estas son las 7 tipos de cartas que vas a encontrar más la nave en Dark Frontier. Y ahora hablemos de la secuencia de turno. Muy rapidito. La secuencia de turno tiene 7 puntos. La fase de activación, en la que activarás todas tus cartas que estén desactivadas. La fase de robo, en la que robarás una carta de cada uno de tus mazos y además repondrás el marcador de cristal en tu nave si no lo tiene. Luego tienes la fase de nave, en la que podrás jugar cualquier cantidad de las cartas que hemos dicho antes. Con una salvedad. Si juegas tropas aquí, entrarán en el juego desactivadas. Porque las estás sobornando. ¿Vale? Luego viene la fase de ataque a distancia, que es donde hemos dicho que puedes disparar con tus tropas y con tu nave contra... Contra edificios que tengan estructura o contra cosas que tengan puntos de vida. Después la fase de asalto, en la que tus tropas activadas podrán asaltar objetivos con estructura. Solo objetivos con estructura. Esto significa que no puedes asaltar las tropas del otro. Las tropas pueden asaltar e interceptar, pero solamente si sus controladores deciden eso mismo. Luego tienes la fase de contratación. En la fase de contratación puedes jugar todas las cartas que hemos hablado antes y además, si juegas tropas, las estás contratando, entrarán en juego enderezadas y si las pagas completamente, ganarás la colonización que generen. Y por último, la fase de descarte, en la que si tienes más de 7 cartas en la mano, descartarás hasta tener 7. ¿Vale? Pues ya sabéis jugar a la frontier. ¿Jugamos una partida? Jugamos una partida. Perfecto. Además, el primer escenario es... Sí, el primer escenario de la campaña Telus nos presenta en un planeta recóndito en el que los Telus están siendo atacados por un Ragnarox Trigot, que es una flota de criaturas tentaculares que vienen a comérselo y destruirlo todo. Los Telus lo que tendrán que hacer es huir del planeta y reuniendo a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, la condición de victoria del jugador Telus, que en este caso es aquí, nuestro amigo de aquí, tiene que llegar a 20 puntos de colonización. Esta es su zona de colonización donde cargará los puntos de colonización. Y este es el búnker, que es el que le permite ganar por colonización. Aguanta, aguanta. Sucede que los Trigot tienen que destruir el búnker. Si los Trigot destruyen el búnker, la partida la ganará el jugador Trigot, obviamente. Sí, claro. Y ahora verámos qué pasa. Lo divertido es comérselo de dentro. Al principio de la partida tenemos que robar 7 cartas. Como mínimo, una de cada. ¿Vale? Tenemos que robar una carta de cada mazo. Muy bien. Una carta de cada mazo. Y luego, rellenar hasta tener 7. ¿Quién empieza la partida? La partida empieza la nave más rápida. En este caso, solo un jugador tiene nave. Por lo tanto, la nave más rápida es la nave Trigot. Así que comienza la partida. Y tienes el marcador de cristal puesto. En el primer turno tienes que saltarte la fase de activación y la fase de robos. Así que empiezas directamente en tu fase de nave. Donde puedes jugar cualquier carta que tengas en la mano. Yo te recomiendo que juegues en algún edificio. Como en este caso, el puesto avanzado en túnel. Sí, claro. Ahí vas con el edificio. ¿Es verdad que los edificios entran desactivados? Sí. Entran desactivados. ¿Vale? Tenerás 3 de cristal y juegas el puesto avanzado en túnel. Todos los pagos que se juegan son pagos únicos. Eso significa que el cristal que te sobra, ahora mismo se pierde. Vale. Muy bien. ¿Puedes hacer algo más? No. No pasa nada. Pues das turno. Activas todas tus cartas. Activo todas mis cartas. Te saltas la fase de robo porque es el primer turno. Muy bien. Y adelante. Ahora podrías desactivar, por ejemplo, el edificio. Claro. ¿Tenerás 3? ¿Tenerás 3? ¿Y bajaría la gran caverna de cristal y el cuartel general? No. Porque estás jugando, estás dividiendo el coste. Generas 3 de cristal y solamente es para un pago. Vale. Elige lo que quieres jugar y no te recomiendo que juegas el cuartel general. Bajo el cuartel general. Vale. Este es un concepto que te cuesta un poquito más al principio coger. Sí, pero son unos 4 turnos. A ver. Yo le tocaría al campeón, al héroe. Muy bien. Lo primero que haces es activar tus cartas. Activo una vez. Y robar una de cada. Y roba una de cada. Y si tengo más de 7, luego te voy a descartar. Al final del turno, si tienes más de 7, la has que descartar. Hasta ese momento, no es necesario. Muy bien, muy bien. Ay, soy un trigo. O sea, que está bien a 3. Claro, te da 3. Recuerda que todas las cartas que sean de tu color, las puedes jugar pagando 2 menos. Ah, eso es en sobornando, ¿no? No, no, no. Sobornar es cuando juegas una tropa girada. Tú siempre puedes jugar las cartas de tu color por 2 menos. Muy bien. Las que no sean de tu color y no sean neutrales, tienes que pagarlas por 2 más. Pero en este caso no tienes cartas que no sean de tu color. Así que piensa que todas tus cartas cuestan un 2 menos. Sin embargo, a ti, como jugador que quiere llegar a ganar por colonización, tienes que pagar tus tropas por el coste de interno. No puedes reducir el coste de tus tropas, que no, no ganas colonización. Del resto de tus cartas, sí. Todas tus cartas que no sean tropas las puedes jugar por 2 menos. Puedes jugar tropas por 2 menos también si quieres, pero no vas a ganar colonización. Y tú ganas con 20. Vale, pues yo con 2 he bajado otro edificio, que tengo la edad girada, y con 3 puedo bajar en esta tropa, que vale 5. Pero cuesta 3, porque es 2 menos, porque es del mismo color de tu opción. En esta fase entraría... No es necesario, puedes jugarla tanto antes de asaltar, como después. Vale, la jugaré. Si la juegas antes, la sobornas. Ahora la estás contratando. Sí. No ganas colonización porque no la has pagado entera. Sí, aparte ni siquiera tienes. Claro, no genera tampoco, pero... En este caso de Watt. ¿Vale? Vale. Pues fin de turno y te toca a ti. Activas todas tus cartas, robas una de cada. ¡Voy a dar para el pelo! Y adelante. En tu caso, te saltas directamente a la fase de nave y pasas a la fase de contratación, que es la que te interesa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pagarías? Desactivaría a estas dos y bajaría el oficial de campo. Muy bien. Entonces llegaría un punto de colonización. Efectivamente, que pones encima de tu zona de colonización. Y estás más cerca de llegar a los 20. Sí. Y ahora, como pequeño, le tocaría... Si tienes más de 7 cartas en mano, al final de tu turno tienes que descartar. ¿Tengo 7 cartas? Perfecto. Estoy en Alejo, no los 20. Tienes que activar primero, siempre. ¿Me quedo un rejazo? ¿O qué? ¿No pasa nada? No, cuando juego, lo juego también lo van. No pasa nada. El orden de los fazores... No altera la producción. Pues claro, me cuesta nada. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues a ver, edificios. Son interesantes de usar. Mira, ahora puedes asaltar. Sí. Pero esa es... Vale, pues va a ir otro. Lo voy a hacer un poquito de huevo. Va a ir otro, edificio. Más, lo he puesto avanzado. De hecho, lo puedo poner asaltado. Vale. Y esa sería, ahora sería la fase de asalto. Vale, en la fase de asalto tienes que elegir las tropas que asaltan. Y las elijas activadas. ¿Con quién vas a asaltar? Muy bien. ¿Dónde vas a asaltar? Al búnker. Al único sitio que puedo, porque no puedo atacar a criaturas. Y ahora es cuando tienes que plantearte si quieres interceptar o no. Ahí. Muy bien. Tú puedes plantearte eso. Tú puedes ponerme... Claro, puedes meterte por el medio. Sí. Pues en ese caso, interceptaría. Muy bien. Pues cada una de las dos tropas, ahora que están opuestas, se harán daño la una a la otra. Vale. Veamos que la tropa frío tiene armadura uno. Eso significa que reduce el daño que recibe en uno. Ella hace daño tres. Por lo tanto, te haría dos. Moriría igualmente. Sí. ¿Y tú le has de tos a él? Moriría, también. Mueren ambos. Al morir una tropa, van boca arriba, boca arriba. Al morir una tropa, no pierdes colonización, porque es de tu facción. Si no fuera de tu facción, perderías la colonización que generas. Pero en este caso, te da igual. Tienes un montón de tropas sacrificables, porque tu misión es llegar a los 20. Ok. ¿Qué más? Ahora estás en tu fase de contratación. Pues ahora la voy a contratar, sí. Perfecto. Voy a ir tus palados. Vale, pues... Pues tengo conectos seis. Podría bajarme el espalos. Un, dos, tres, dos. Vale. Vale. Y me costaría cinco, porque es de... Claro. Y eso es. Hasta aquí ya... Hasta aquí puedo leer. Pues te toca. Muy bien. Pues robaría. Cinco, seis. Activas las cartas primero. Ah, activo las cartas para eso. No pasa nada. Fase de activación o fase de robo. Yo lo cambiaba, porque yo lo voy a hacer ahí. Ya ves. Ya ves. Bueno. Es verdad que es una cosa que me cuesta con todo el juego. Simple, ¿no? Y luego ya... Y luego ya... Desde activo las cartas y bajaría el piloto de... De clareadores. Muy bien. ¿Cómo van a ganar esos dos? Eh, sumaría dos puntos de conversación, que serían tres. Muy bien. Y ahora serías el juego, ¿eh? Claro. Fíjate que ahora creo que sí que tienes más de siete cartas en la mano. Ahora, dos. Pues tengo más de... Tienes que descartar hasta tener siete. Muy bien. Mientras, mirad como yo, enderezo y pongo de pie antes de robar. Porque quizás no lo veáis más en toda la partida. Así que tenéis que aprovechar para verlo ahora. Fija, creéis que no es un mito. Lo que pueda ser. Recuerda que te estás quedando detrás en recursos. Sí. Es lo peor. Estoy troleando el juego. Pero bueno, oye. Vale, pues... Pues yo lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es... Genero dos cristales. Y me lo bajo este. Vale. Vale. He generado cuatro. A tope. Para pagar un coste a uno. ¿Has generado cuatro? A tope. Ah, ¿que este genera cuatro? Ah, es verdad. Pensaba que generaba dos. En ese caso lo pago con este. Vale. Y con ese que genera 4... Si es neutral, recuerda que tienes que apagarla entera. Con este que genera 4, el laboratorio de investigación. Muy bien. Me he hecho a bajar cosas. Y ya sería la fase de combate. En la fase de asalto hacemos lo mismo. Que te asalto, pero este tiene antigravedad. Esta tropa no puede ser interceptada por tropas sin antigravedad. La mía también tiene. Entonces la interceptaría. Pero vamos a morir los dos, ¿seguro quieres hacer eso? Segurísimo. Por lo que quieres a vos. Vale, pues nada, vamos a tomar bien todos frescos. No pasa por no leerme las cartas del enemigo. No hay alguien nunca, chicos. Es la primera partida. No lo puedes saber. Vale. Ahora sería mío. No, bueno, la puedo contratar. Tengo aquí... Si hago esto, son 6 cristales. Tengo 4 para bajar a estas tropas. Muy bien. Vale, así que hay que retirar. Muy bien. Ahora, activaría. Perfecto. Me estás matilando, ¿eh? Me estás matilando. Un poquito. Es que veo que nos vas a dar con una vara larga al final. Exacto. Y por favor. Porque eso es muy carcino. Muy bien. Desactivaría esto para jugar. La gran caverna de cristal. Desactivarla también. Lo sé, sí que están siempre desactivadas. Yo también. Yo escribí un vídeo el otro día. Por eso juego un poco mejor. Alta ventaja, ¿eh? Alta ventaja. Y desactivaría el cuartel general para jugar al centro de exploración. Muy bien. Se ha puesto al día porque me llevo un poquito atrás. Sí, sí. Y ahora hay 10 segundos. Ok. Ninguna tropilla. Ninguna tropilla. Este turno no. Hoy no toca. Vale. Me toca a mí. Me toca a mí. Me voy a poder atacar. No lo creo. Estamos viendo como hay escenarios en los que un jugador puede no tener nave. Sí. Me parece muy curioso. La verdad es que está muy bien. Sí. Todos los escenarios son distintos. Y hay varios que son así. ¿Qué son? Puntos de colonización. Pero en este escenario son irrelevantes. De todas maneras, tu nave que empieza con menos nueve. Si llegas a menos diez pierdes. No te permite cambiar tus puntos de colonización. Eso significa que aunque juegues esto, no pasa nada. Vale. Qué bien. Vale. Pues... Esta. Que es una que tiene solo dos cristales. Pues tiene aquí esta carta. Vale. Si os fijáis, tiene... Este juego tiene una gestión de recursos muy importante porque tienes que ver muy bien cómo pagas tus cartas. Sí. Porque aquí estoy optimizando... Estoy optimizando este pago, por ejemplo. Queda dos para no perder aquí. Y... Y... Ahora en la fase de ataque. La atacaría con este. Yo no me he puesto tres. Lo puedo defender. Pues se llevaría. Pues le pones tres danes al búnker. Muy bien. Y le quedan 22. Y después de saltar, las tropas se desactivan. Porque ha conseguido a saltar con éxito. Y ahora es cuando tengo aquí para generar. Para cortar un poquito más. Vale. Vale. Pues a ver. ¿Tienes algún buscador de azul negro? Tengo derecho a... A los sombreros. Pues a ver. ¿Tienes algún buscador de azul negro? Tengo derecho a... Pues generaría seis. Y bajaría... Un... Chegador aviso. Vale. Y... Y... Gastaría de aquí... Tres. O los cinco. Porque ésta no puede darme tres. Para un... Arquero de profundidades. Que tiene ataque a distancia. Y ya está. Mincha. Te toca. Muy bien. Gracias. Ahí. Gracias. 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 Estas serían las cartas que tendría en mano. Y vamos a ver qué podemos hacer con ello. Ahora vamos a ver si nos ocurrirá. Vais a morir. Ja, ja, ja. Ya os gustaría mucho. Como si una mente colmena. Es la vez que más cerebro tengo en una partida. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Muy bien. Sí me gusta. Vale. Por lo menos el muchacho lo tiene sumido. Sí, está bien, está bien. Vamos. Eh... Giro y obtengo dos para pagar el centro de plonación. Y de momento... Me quedaría con eso. Entonces ahora mismo... Tendría para pagar... Tendría para pagar... Tendría... 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 Tengo un contemplador en la mano, qué suerte. Bueno, unos lo llaman suerte, otros lo llaman bicho horrendo. Me meto en campo y desvanece una tropa que hay en el... Desvanece sacarla de fuego. El turno anterior a este, o sea que si meto a esta puedo... Sí, sí. Ahora es cuando tienes que sobornar algo. Sí, ahora... Claro, ahora te conviene que entre sobornada, o sea que entre desactivada, y poder luego asaltarla. Claro, porque yo tenía la duda de que para qué vale sobornar, y para esto vale sobornar. Por ejemplo, para esto vale sobornar. Para esto vale sobornar, y para más cosas que se irán aplicando después. Efectivamente. Vale, antes de esto vamos a mirar si puedo ir. Me está dando, ¿eh? Sí, 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 me está dando, me está dando. Genero dos cristales con este, y bajo este, ¿vale? Y... Me da cuatro. O sea, con este que me da cuatro, y con este que me da cuatro, ya podría entrar, bueno, de hecho me sobran, ¿no? Porque solo necesito seis. Sí. Para que la civiche... Ojo. Y... Pistas, ¿no? Los dos en medio de manera así. Sí. Lo iba a hacer ahora mismo. Me has leído transparentemente. Pues entra sobornado, y cuando entra al campo desvanezco esta instamidad. Entonces, ¿en mi turno tendría que volverme la misma mano? No, 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 la saca del juego. ¿La saca del juego ahora o en mi preso? Sí, sí. Veréis un mechero, que yo creo que es lo que me puedo encargar de ella. Ni siquiera va a tu pila de descartes. Ni siquiera. Va fuera del juego. Va a la zona desvanecida. Pues se ha comido. Se la ha comido, efectivamente. Se la ha comido. Vale, vale, vale. Y eso es, estamos ahora mismo en la fase de... De nave. De nave. Ahora vamos a pasar a la fase de ataque a distancia. Pues aprovecho que tengo una unidad de ataque a distancia y que le va a hacer un punto. Para eso también tiene que... Tienes que desactivarlo, sí. Vale. También puedes disparar con tu nave, si quieres. Ah, pues... Pero tiene la potencia de disparo a cero. O... Qué pena. Vale, pues ahora estás en la fase de asalto. Vale, pues... Recuerda que asaltas te ha cribado. Sí. Pero antes de la fase de asalto, como tengo por aquí una acción para robar dos cartas... Voy a ver si... Voy a ver si la paso la una, ¿no? En cualquier momento. Mmm. Pues esos cinco, pues... Tres... Cuatro. Vale. Pues roba dos cartas y robo dos cartas. Robo dos cartas... Ah, no. Compramos. Tejamos. Vale. Y... Y... Y ahora ya... Lo que haría es atacarle con estos dos. Estás bien con seis. Pues seis palos para el búnker. Entonces estaría... Cuatro. Y listo. Y ahora se desactivan las que han asaltado. Muy bien. Y estás en tu fase de contratación. Vale. Ahora podría bajarme edificios también. Claro. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Te encanta porque vas ganando, ¿verdad? Claro. Sí, claro. En serio, una mierda. Debajo este edificio, que vale dos. Y otra va de cristal. Mira que vas a romper la tradición, ¿eh? Que te va a ganar. Sí, sí, sí. Es un loser. Es un loser. Te voy a hacer bien un olor de la palmorra porque te la has ganado a pulso. Así que... Te toca. Y ahora... Todavía me encanta. Hombre, la partida no está para nada decidida. Claro. Una de las cosas que más me gusta de la Frontier es que hasta el último turno... No. No está claro quién va a ganar. Pues a mí se me gusta mucho, porque cuando en un juego, a mitad del juego ya sabes que vas perdiendo y el resto de vida la estoy perdiendo en este. Sí, ¿por qué continuamos si no lo dejamos aquí, no? Eso es, eso es. Eso yo lo digo, amor. Además, fíjate que tiene la mano llena, llena, llena de cartas. Sí, sí, sí. Tiene casi el doble que tú. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer con este. Ya está. Por dos. Bajaría una meta asimislada. Y vamos. Las reacciones, por ejemplo, podría hacerlas en el momento que hay... En cualquier momento. En cualquier momento. Tanto de tu turno como en el suyo. Sí. Igual te reacciones por si te hago algo malo, pero... Pues acaso. Ahí, ahí. Ah, sé lo que tienes. Jajaja. Por dos. Por dos. Por cuatro. Bueno, espérate que yo voy a marcar un dado. Bajaría un soldado novato. Ah. Que subiría a cinco. Por otros... No, no, espérate. Cuatro. Bajaría otro soldado. Ahí. 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 Y ahora sería el turno negro. Turno de Piru. ¿Necesitas buscadores de sol negro rápidamente? Sí, sí, sí. Ahí buscate un negro. Sí, sí. Vale. Y ya tienes una. Y luego se... Claro. Sí, sí. Vamos a ver quién es. Antes lo vamos a hacer. Tiro. 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 Y yo marco el dado, no marco el dado. ¿Estás mezclando tu pila de descarte de allí? Ah, es verdad. A mí una de descarte, sí. Esa, esa. Esa. La voy a poner. Esa la vista ahí pensé que era una tierra. Es verdad que me hago un poco de lío porque al final, en este escenario, te quedas con muchas calzas de edificios. Vale. A ver. A ver. Bueno, como estoy viendo que esto de bajar edificios es casi fundamental, voy a bajar esto. Y... Esa es la vista aislada genera dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego el chiste malo. Tiro. Cía 4 más uno. Exacto. A ver. A ver. Con seis. Bueno. No roba nada, eh. No, no. No roba nada. En seis desactivado, sobornado, este que te quita uno de los dichos. y ahora sería la fase de ataque a distancia estoy ahora mismo a 11 años me quedan 14 puntos de vida y van a atacar al principio 2, 3 2, 3, muy bien Tienes una habilidad que te defiende contra los que tengan coste que estar 4 o menos en este caso no tiene ninguno de 4 así que tendrá que morir por la causa un poquito de uno de 3 que lo hago pues no sé sí, estaba mirando y seguramente lo hace yo te recomendaría que fueras a por el del medio sí, es lo que estaba pensando igual porque creo que el de tu izquierda del todo no lo mata no vale, se va a hacer dañada, reduce el oro tiene armadura conforme tienen distintos nombres de alfa en la mesa el grado alfa se ve aquí en estos momentos tendrías un grado alfa, dos grados alfas y tres grados alfas distintos tendría armadura a 3 todo el daño de 3 o menos lo previene se reduce a 0 ¿por qué es la transferencia? la transferencia de algo es menos 4 vale, y entrarían 4 entrarían 4 6 y ahora tus tropas se desactivan vale, pues más compras, más compritas ricas vender por el más y el menos es de atrás es que es como aquí, hombre, mira, es que es como aquí es como aquí, hombre, mira, es que es como aquí es como aquí pues... es que es como aquí una transformación aquí, mira pues a ver, este me da 3 y 3 6 para bajar otro viso de estos a menos que tenga su mamá de córgulis esta la cosa una paliza tiene una paliza sonora que es un mazelotrim esta sacando todo lo que puede el oro son... creo cuatro cristales, pierdo un punto, que no lo pierdo y bajo al... a este bueno, no si como por ahora no no vale o otro muerdo, el de árbol este ya... este plan no... admítelo, te has colocado las cartas jajajaja si el mazelotrim me da un premio o algo Pues depende, creo que si se agotan las dos mazos me perdí, pero bueno. Vamos, 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 rápido. Pero ya está, esta carta ya la va a poder bajar. ¿No vas a jugar en buena reacción? No, porque he contado mal y no ha sido un buen pregreso. ¿Y este es tu colaborador puesto o no? Ah, vale, ya sé, ok. Vale, vale, vale. He dado cuenta al final. En la beta aislada tengo una dola. Por ejemplo, aquí, con un contador en la beta aislada. ¿Sería al principio de mi turno o cuando utilizaría la beta aislada? Cuando utilizas la beta aislada. Claro, es dentro de la habilidad. Por lo tanto, primero te da dos y le pones un contador. Luego te da dos más uno y le pones otro contador. Muy bien. Muy bien. Pues robaría. Y luego este. Y te agarra el pulpo. El pulpo es ahí. Con dos. Bajaría otro centro de colaboración. Y le pones un contador. Le pondré un contador. Muy bien. Con cuatro bajaría un soldado robato. Y ganas colonización, ¿no? Ganas colonización, exactamente. Ganaría un puntito de contador. ¿Qué has robado? ¿Todos los que dan uno? Sí, sí, sí. Perfecto. Con cuatro. Pondría... Una ubicación mal olvidada. Y sería el tono de nuevo. ¿Ya? Vale. Pues a ver qué me traen las cartas. No tiene buena pinta, ¿eh? Una fiesta... Una fiesta de muerte. Fiesta tentacular. Mmm... No, eso no se puede ser en Youtube. Perdón, perdón. Estamos en Internet. Chiquillos. Eso siempre. En Internet. Vale. Luego tienes una manada. Y... Pues tengo... Echazo. Vale. Pues... Vale. Estoy mirando a ver si alguna carta tiene alguna habilidad especial. Que ya están jugando. Esta tiene. Desactiva. Roban tu cartamazo. ¿No era esto? No era esto. No era esto. No era esto. No era esto. Una carta de tu mazo de ejército. Tu estabilidad solo se controla. Una tropa que no sea de... No puedo. No puedo. No puedo. Vale. Defensivos de cristales. Vale. Pues nada. Pues hombre. Pues en principio... En esta fase no ganaban. En la fase de... De pegar a distancia. De pegar a distancia. Me dejaría... Con estos dos aquí. Que se mueren. Eh... La puedo atacar, ¿eh? Si. No, no, no. Claro. Objetivo es que nuestra cultura, puntos de vida. Vale. Y... Y ahora... Pues pegarías todos estos. Uf. Muy bien. Entonces... Cuatro, cinco, ocho, nueve. 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 Muy bien. En este caso... Yo podría hacer una reacción. Un nuevo movimiento. Un nuevo movimiento. Que sería reparar urgencia. Ganaría tres puntos de SP. ¿No? Sería. Tres puntos de estructura, sí, sí. Es como si tuvieran entrado siete. Exacto. Entrarían siete. Seis. Seis, perdón. Seis. O seis. Madre mía. Uf. Madre mía. Se activan... Te quedan ahí... Cuatro puntillos. Cuatro puntos. Pero esa es la que tenías antes en la mano. Sí. Pues es azul. Es azul. Te costaba dos menos. Dos menos. Bueno, si por caso le daba igual a buscarla. Sí. Una criatura. Con ocho. Y... Creo que se te ha ido de la mano. Sí, 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 sí. Tres. Otro pincho. Vale. Por cuestión, no hay bomba atómica que despeje. A mí se mira la bomba. Pues existe una, pero... No aquí. Tengo brazo. Ah, por ejemplo. Eh, te toca. Esto ya está... Estos cerrados, adiós. A Checo me va a dar unos latigazos por perder. No sé. Veintiuno. Estás a cuatro, me parece. Sí. Estoy a cuatro. Ya estáis descorchando el champán, chicos. Me merezco perder su boca, gata. Pero que... Pero es bastante difícil, eh. Está la cosa difícil. Qué jodío. Fíjala por el abuelo. Luego en tu casa, cuando te compres la caja, puedes empezar la aventura desde el principio y pensar que esto nunca ha sucedido. Aunque haya un vídeo en internet que lo vaya a ver gente, tú piensa que esto no es sencillo. Para mi decepción. Qué jodío. Muy bien. Pues... Con tres y dos, bajaría el teletro planeador, que ganaría dos puntitos. Yuhu. Sería tres. Yey. Bien. Poquito a poco. ¿Cuántos tiene que conseguir? Veinte, eh. No son tantos. Nada. No son tantos. Lo que pasa es que parece que no ha robado mucho. Nada. Muchas tropas. Con seis, bajaría el oficial de campo. Otro más. Que es otro puntito más. Y desactivaría una tropa. Que podría ser tanto del contrario. Claro, la que tú quieras. Muy bien. Eh, 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 eh. Pero desactivar... Ahora. Pero luego tú no la vas a activar. Sí. Pues... Es que tampoco también podría ser. Habría esta misma que está ahí activada. Sí, es verdad que con esto no... No, con esto no voy a ningún lado. Sí. Pero tienes alguna que desactivar la actualidad. Pues fijad. Sí. Con dos. Bajaría la ubicación... Eh... La ubicación... Olvidada. Esperaría tres. Tienes cinco. Bajaría otro... Guarda Mosques Celus. Entre puntitos. Chavienzo bajaba... Sí. Trabajó uno de once y ya está. Mmm... Si has usado... La beta... Tendrías que poner... Otro marcador. Y ese... Sí. Tengo un dado. Sí. Vale, bueno. Sí. Vale. Y me quedamos sin cartas. Maquilo que ya no vas a sufrir mucho tiempo, creo. Esperemos. A ver si tienes un mal movimiento. Joder, que tengo aquí... La tropa Wuffy. Sí, sí, sí. Tiene ahí... Una marabunta de bicho. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Esto da... Cuatro. Cuatro. Pues con cuatro... Y esto... Robo dos cartas. Robo dos más de otro. Estas cartas siempre en el mismo lado. No, no, no. Eso está bien, está bien. No, yo piense cada mazo. Estaba con esto. Se las ha alejado porque... Vale. Tienes que subir una vez. Vale. En esta fase no sabonó a nadie. Vale. Y ahora, lo que sería la fase de ataque a distante. Estos dos se cargarían a... Y... Todos se atacarían... Al objetivo. Muy bien. ¿Tienes alguno anti-gravedad? ¿Anti-gravedad? No, no. No, pero es que lo he girado ahora por una cosa. Siempre te quedas lo que tiene. Pues aunque no la mate, por lo menos... Si recibe daño mi criatura... Mi piloto no recibirá daño el búnker. No, no, no. Pues lo que haría con este... Y yo lo que haría con este. Aunque... Vale. Y aún así entrarían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Me quedaban cuatro puntos, así que... Y el búnker es destruido. ¡Fajo! ¡Fajo! ¡Los celos han muerto! ¡Fajo! ¡Los celos han muerto! Señores... Han sido ustedes devorados. Pero... Hasta las entrañas. Vilmente. Me enfoca que a la gente le gusta luego meterse con el móvil y ver a ver si es capaz de cogerlo con el... Con la aplicación del móvil. Así, que no es por reflejo. Pues eso ha sido la partida. Yo me lo paso muy bien, eh. Sobre todo porque he ganado, que hacía que lo ganaba. Como no está Chemi, que es un coñac que siempre gana... Así que le vamos a dar las gracias a los chicos de las contiendas. A vosotros. Déjanos probar el foco. Muchísimas gracias. Y a vosotros por vernos. Habéis llegado hasta aquí. Y gracias. Adiós. 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 Y ahí, que no me entraís.